Muchas novedades, ¿cierto Isidro? Y como bien apuntaba, sobre todo teniendo en cuenta las rotaciones que el calendario te impone. Vamos a verlo en la pizarra táctica, sistema ya por todos conocido, el 1-4-2-3-1, con una manera de jugar muy, muy intensa en el centro del campo, doble pivote defensivo, Andrés Guardado y Guido Rodríguez, en esa franja que hemos pintado rectangular, muy importante el trabajo de Fekir para evitar el trabajo entre líneas del mediocampo rival, sobre todo con Brásana, Moncayola, Torró, que son los que jugaron en la última jornada, pero lo más interesante va a estar obviamente en la parte de atrás, no solo ya por el comienzo de Edgar de central, lo hemos puesto más escolarado en banda izquierda, y de hermoso en banda derecha, él es canterano del Madrid, del Rayo Vallecano, del Huesca, entre otros equipos, y tiene una preciosa oportunidad Miguel Calzado moviendo fichas en el filial para tener un jugador que, como bien decía Eduardo Carrillo, no le tiembla el pulso a Pellegrini. Un chico además que se atreve a sacar el balón jugado, un chico rápido en las coberturas, y que hoy seguramente va a tener más ayuda de Montoya en banda derecha si él finalmente utiliza ese perfil Pellegrini. ¿Dónde está la principal oportunidad para ganarle el centro del campo a este Osasuna? Que bien Guido Rodríguez se quede como pivote defensivo puro, pasando a Andrés Guardado a una posición un poquito más adelantada. Sin olvidar la importancia de que Canales abandone ese costado. Algo que ya nos tiene acostumbrado Pellegrini, y que ante un equipo como Osasuna, que va a reclamar esfuerzos constantes en los costados, de hecho vuelve Aitor al once, jugador de ida y vuelta, pero que nadie se extrañe si este Betis se proyecta en ataque teniendo la amplitud de los laterales y mucho juego entre líneas. Isidro, un once muy reconocible, un once con muchas bajas, y un once que sobre todo va a intentar evitar que desde atrás estos Osasuna saquen el balón con comodidad. El análisis de la aleación del Real de Pellegrini...